Estaremos muy atentos para saber qué va a pasar con esta importante vía. Y a propósito de vías, desde hoy llegó la vuelta a Colombia a tierras antioqueñas, luego de su paso por la costa norte del país. Hoy la etapa salió desde temprano, desde Caucasia, con paso por Tarazá, Valdivia, Alto de Ventanas, para llegar a Yarumal. A continuación, los cierres de vías para este martes y miércoles en nuestro departamento. La quinta etapa tendrá partida en Yarumal, pasando por Don Matías Bello, para luego subir a guardia y seguir hacia el municipio de Renegro, pasar hacia La Ceja y terminar en La Unión, más o menos a la una de la tarde. También habrá cierre vial entre las nueve y once y media de la mañana en la vía Medellín-Santuario, entre las diez y veinticinco y una de la tarde. También cierre en La Glorieta, Las Palmas y La Unión, así como La Unión Solzón, entre las diez y cuarenta de la mañana y la una de la tarde. El miércoles también se tendrá la etapa Río Negro-La Dorada y se debe tener en cuenta los cierres viales en Don Diego-Río Negro-Marinilla, desde las cinco y cincuenta de la mañana hasta las ocho y veinticinco. Lo mismo que Medellín-Santuario, entre las cinco y cincuenta y las ocho y cincuenta de la mañana. Como también el santuario y el peaje Cocorná, desde las seis de la mañana hasta las doce del mediodía.